En especial a lo que nos gusta del softball, agradezco la presencia aquí de nuestros compañeros de presidio, maligual, nuestras autoridades, expresidentes municipales, regidores, deportistas, sobre todo los softballistas destacados de todos los tiempos, que les tocó jugar tanto aquí como en otros campos aquí de Mexicali. Hace algunos meses que inauguramos el polideportivo, les comentaba que ese era el principio de varias obras que íbamos a entregar, muy importante para la ciudad de Mexicali. Desde que entramos nos propusimos conseguir los fondos necesarios para poder hacer los cambios, sobre todo las remodelaciones de lo que teníamos en cuestión de infraestructura deportiva y buscar hacer más por Mexicali, por nuestra ciudad. Lo hemos estado haciendo y nosotros entendemos perfectamente que es una herramienta muy importante y fundamental el deporte para nuestro Mexicali, sobre todo una herramienta en cuestión de prevención del delito y poder así trabajar en el tejido social, en nuestros niños, jóvenes, adultos, para que encuentren exactamente dónde invertir su tiempo y que sea en el deporte. En este caso, estamos invirtiendo 2.7 millones de pesos aquí en el Campo Zurdo Flores, un campo que cuenta con casi 50 años de vida. Hoy me informaba nuestro amigo el ingeniero Jaime Navarro, que le encanta platicar de la historia de Mexicali. Y hoy me decía que yo no sabía que aquí antes había peleas de boxe y que el famoso Zurdo Flores era un boxeador que fue patrocinado en aquellos tiempos por don Mario Hernández Maitorena y que perdió la vida en una pelea de boxe en Los Ángeles, California. La verdad yo creí que era un softbolista, no sabía que era un boxeador, pero al final de cuentas así se quedó el nombre del campo del Zurdo Flores, porque aquí antes era un gimnasio o un campo donde peleaban, había peleas de boxe. Han pasado muchos años y aquí también ha sido cuna de grandes softbolistas, sobre todo mexicalenses que han puesto en alto el nombre de nuestra ciudad. Y sabiendo de las condiciones en las que se encontraba este campo, decidimos hacer una gran inversión. Y hoy en día les podemos presumir que las condiciones en que estamos dejando este campo, el Zurdo Flores, se encuentren entre los tres mejores de todo el país. Eso nos da muchísimo gusto. Lo único, como dijo José Pablo, director de INDECUF, lo único que les pedimos es que lo cuiden, que cuidemos estas instalaciones. Se está haciendo una inversión histórica. Se cambió prácticamente toda la terracería. Se puso un pasto sintético. Se está poniendo una pantalla al fondo del campo, en lo que es la barda perimetral. Se está poniendo una pizarra electrónica. Se cambió el alumbrado de este campo para que pudiera tener mejor iluminación para los juegos de la noche. Y prácticamente se queda en unas condiciones ideales. Un campo de primer nivel para que ustedes puedan seguir jugando. Y sobre todo la liga, que es de las más concurridas aquí en Mexicali, pues bueno, puedan seguir trabajando con las fuerzas básicas y puedan seguir trabajando en los roles y en las temporadas regulares que se trabajan aquí. Quiero comentarles que el 21 de enero vamos a reinaugurar el campo Necaxa. El día de ayer ya nos confirmaron, van a venir a hacer una práctica, un entrenamiento del equipo Cholos de Tijuana. Ese día, el día de la reinauguración de aquí del campo Necaxa, que será el 21 de enero. Y también vamos a reinaugurar este mismo mes el campo de fútbol, soccer de la Unidad Deportiva Independencia. Al mismo tiempo, estaremos ya inaugurando lo que es la ampliación de la Unidad Deportiva Pancho Villa, que está ahí en Río Nuevo y Calzada Independencia, que también va a quedar en excelentes condiciones. Y comentarles que para este año 2013, para cerrar con broche de oro, gracias al apoyo aquí de nuestros diputados, y agradezco a Benjamín Castillo, David Pérez Tejada, igual a Fernanda Chueger, que no se encuentra aquí, pero el agradecimiento porque se consiguieron para este año ya asegurados 30.7 millones de pesos, donde están contempladas la Unidad Deportiva Anacosari, la Unidad Deportiva Industrial, la segunda etapa, y esto para las mujeres softbolistas, lo que es el campo de softball de la Unidad Deportiva Independencia, y una obra para el Valle Mexicali y para San Felipe. Con esto cerraremos muy bien nuestra administración, y la verdad me da mucho gusto que estemos invirtiendo en esto, en el deporte, que con esto beneficiamos a todos ustedes, sin colores ni partidos políticos, el deporte une a la familia, el deporte es disciplina, el deporte es salud, y la verdad nos da mucho gusto. Igual quiero comentarles que este año, como un compromiso que tenemos aquí José Pablo y un servidor, tanto el campo del DUM como el campo de Magisterial, que está ahí por el Hospital Materno Infantil, a lo que es el campo de Magisterial le vamos a poner la luz para que ya puedan jugar de noche, que es un compromiso que tenemos ya desde hace tiempo, y lo que es el DUM se les va a pavimentar, lo que es el estacionamiento, y se van a hacer algunas otras mejoras que vamos a ver ahí con la liga. Así que con esto yo creo que cerramos fuerte el año, y la verdad nos da mucho gusto, seguiremos apoyando el deporte, enhorabuena, y de veras que estamos muy contentos y emocionados de entregar esta obra a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y siendo las 19 horas con 30 minutos del día viernes 11 de enero del 2013, declaro formalmente reinaugurado el campo de softball Zurdo Flores. Muchas gracias. 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 A continuación, invitamos a los miembros de nuestro distinguido cabildo, nuestros queridos regidores, para que acompañados de nuestro presidente municipal y autoridades del presidio, lleven a cabo el corte de listón simbólico, con el cual se reinaugura en forma oficial este campo de softball Zurdo Flores, legendario campo que nace su historia en 1953, con esa pelea de Nicolás Zurdo Flores, que perdió por nocao y que días después perdiera la vida. Y aquí se me ayudan a contar, a todos los presentes, ayúdenme, uno, no los oigo, dos, tres, y luego de este corte de listón, que mejor que venga el primer lanzamiento, que el primer lanzamiento, lanzamiento oficial, y para eso, un gran fiche, un gran serfentimero, nuestro presidente deportista, va al círculo de lanzadores para hacer batería, con el diputado, y al cajón de bateo, el también diputado federal, Benjamín Castillo, el orgullo del Valle de Mejocari. Y para cantar las bolas y los sprays, el director del INDECUF, José Pablo Medina Sánchez. ¡Feliz! 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 ...de los lanzamientos. De luego, de la cuenta de 75 millones. ¡Vamos a estar para tomar los dientes de los lanzamientos! ¡Y ahí está, el primer lanzamiento oficial de Nuevo Zulopares! ¡El mejor campo de todo México! ¡A la voz! ¡A la bismo va! ¡Pantito! ¡Pantito! ¡La, la, la!